Los nervios se quedan en la puerta. Comentarios y ánimos antes de comenzar las audiciones del V Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes de la Puebla de Almoradiel. Un año más este certamen vuelve a reunir a las jóvenes promesas de la música de nuestra región y de otros puntos de la geografía nacional. Vienen de todas partes de Castilla-La Mancha, también de Andalucía, de Badajoz, de Valencia. Y la verdad que nos han vuelto a sorprender gracias a su gran nivel y su preparación que han tenido para esta primera fase inicial. La parte más difícil de este concurso le toca al jurado. Los miembros del comité tienen que valorar el nivel técnico, la dificultad de las obras, el nivel interpretativo y sobre todo la puesta en escena. Cualidades que han sorprendido y mucho al jurado, ya que este año el alto nivel de los participantes ha sido la nota predominante. Los primeros sorprendidos somos los miembros del tribunal y se ve que el trabajo que han realizado estos chicos es un trabajo muy muy bueno, de mucha capacidad, de muy buena formación. Y la verdad es que lo vamos a tener bastante difícil determinar quién sobresale con el resto de los participantes. En esta primera fase eliminatoria el certamen ha contado con un total de 12 participantes con edades comprendidas entre los 16 y los 23 años. Todos ellos han hecho un buen papel frente a un silencioso y atento auditorio. Hemos hecho una única categoría y ahí hemos metido cuerda, han participado dos alumnos de violín, también de viento metal, trompa, trombón y tuba. De viento madera han participado flauta y saxofones también. Solo los mejores pasarán a la fase final que se celebrará mañana. En juego más de 5.000 euros en premios y la satisfacción de haber conseguido una buena posición en este concurso que año tras año pretende poner en valor a los jóvenes intérpretes.